Este proceso revolucionario le hacíamos que no se detiene, hemos dicho y lo hemos reiterado que por donde andas hoy con cosas nuevas? Bueno pues incorporamos la producción de electricidad con máquinas productoras de corriente que trabajan con bioba, nosotros teníamos el proyecto de nuestro director, era para una capacidad y siempre pensamos buscando una eficiencia, lo hicimos a la mitad de la posibilidad real que teníamos, por la alimentación que podíamos ofrecerle, por el estirco que tenemos y ahora estamos haciendo la otra parte, con lo que estamos haciendo y el sistema que tenemos, tenemos para producirnos la electricidad, para refrigeración y todo, por lo menos para 8 horas diarias sin problema de ningún tipo, es decir que, y es un motor que es de fábrica, un motorcito, es de dos caballos solamente, pero que es suficiente para abastecerla, para abastecerla acá, entonces mira por donde andan, los valores agregados a la ganadería, ahora con esta, con este precio que van a poner a la leche, y a la carne también, pues bueno, hay cosas que no tengo todo el conocimiento en estos momentos, no tengo toda la información, pero bueno entonces vamos a mejorar un poquito más, y vamos a ir mejorando, hay una, hay una constante en economía de la mía, que negocio que no dé ganancia en el negocio, si tú tienes vaca, la vaca tiene que dar leche que dé para pagar al vaquero, para pagar, tiene que dar un diferencial también para comprar alambre, tiene que dar y sobre, después que tú sacas todo eso, entonces tiene que haber, que quedó de ganancia, la sociedad tiene que entender eso, y hay mucho, hay mucha discordia con los precios de los alimentos, los alimentos son caros, los alimentos realmente de verdad son caros, pero nadie casi dice nada por los precios de la ropa, o de los zapatos caros, los perfumes no sé qué, y de los tipos de, de tecnologías de estas modernas, entonces todo le cae que el pequeño agricultor hay veces y dice, oye, me casi que es un, un dolor producir, porque no hay manera que el pequeño agricultor pueda vender más barato, y es el que más barato vende en el mundo pero los insumos están muy caros no, no, pero incluso, incluso haciendo la agroecología, la agroecología es costosa es más costosa, la sociedad tiene que adquirir una conciencia de que los alimentos buenos alimentos y los mejores, no, no podrán ser nunca baratos, a no ser en el lugar donde los gobiernos los subsidian, porque hay sociedades, países ricos donde el alimento increíblemente vale, no vale mucho, pero es porque tienen un subsidio y esos agricultores reciben en el mundo rico mil millones de dólares diarios de subsidio pero de comprar, invertir dos mil millones de dólares en alimentos, sería mucho mejor invertir aquí dos mil millones de dólares para la canasta básica efectivamente nosotros estamos hablando de doscientas cincuenta mil fincas para un abastecimiento al nivel de nosotros doscientas cincuenta mil fincas como la nuestra en Cuba, abastecería el país de comida, la mejor del mundo entonces póngale que la canasta básica dos mil millones un abastecimiento como el de nosotros, posiblemente con diez mil millones no lo compren yo esas cuentas las he sacado bien y no es de hoy para mañana, es algo yo lo que temo es que se pierda la oportunidad de que esos cubanos que todavía están fértiles para pensar y para soñar porque esto es un problema de sueño esto es un problema de espíritu, esto es un problema de amor no importa si tiene la cintura más buena si tiene eso, si usted se enamora de algo eso sale, aunque sea sentado usted va a generar ideas que van a promover que otros puedan hacerla ese es el cubano que yo temo que quede entonces luego nos vamos a encontrar con un vacío de mucho tiempo que esa cultura sería muy difícil restablecer también aquí se ha demostrado que la soberanía alimentaria puede ser posible y que podemos dejar de comprar alimentos en el exterior soberanía alimentaria independencia producciones bajo cualquier circunstancia 250 mil fincas como la nuestra solo tendrían que abastecer alimentar a 48 personas para alimentar a 12 millones alguien puede imaginarse que una finca de una caballería no alimentaría a 48 personas con una caballería obviamente la abastece ya ¿ ¡Gracias!